Bueno, pues sean todos bienvenidos a este nuevo video, la cual se va a tratar sobre las mutaciones y a qué debe su causa. Aquí podemos ver un ejemplar que es bastante inusual, no es un ejemplar normal, si ustedes se fijan en el físico de ese ejemplar, me llama bastante la atención. Si ustedes se fijan, este no es un ejemplar que pertenece a la línea que ya viene con el gen dragón. Este ejemplar pertenece a la línea 2, que fue la hembra que utilicé, que más adelante empezó a mutar, pero que aún así era hermano de este beta que podemos ver en pantalla, que lo reproduce con su hermana, y que esos alevines sí que nacieron con el gen dragón. Fíjense cómo es todo, a pesar de que son hermanos, dos líneas hermanas no dieron los mismos resultados. Y con este tema que les acabo de explicar, queda más que demostrado que un gen puede cargar con varios genes totalmente independientes. Esa es la razón por la que les dije que el gen mármol puede cargar con todos los genes, mientras más le sumen, más va a cargar. En un punto cuando hagan una reproducción, si se encuentran con un gen que es semejante al gen mármol, es muy probable de que empiece a descodificar todos esos genes antiguos. Como podemos ver aquí, a pesar de que son betas hermanos, simplemente utilicé hembras con distintos colores, pero hermanas, podemos ver de que estos betas nacieron con el gen dragón. Si se fijan, ahí podemos ver el gen super re, que ya es un gen viejo, o sea, que ese gen viejo volvió y surgió en esta reproducción a reforzar esos genes hermanos con hermanos. Lo que te da decir es que cuando tenemos un gen totalmente potente, va a dominar y va a influir en otra reproducción, aunque no parezca el color del otro ejemplar. Miren el gen ahí, que si ustedes se fijan es un beta bicola, que está bastante hermoso, pero bien extraño. Muchas personas dicen que no es bueno introducir el gen mármol a unos betas de color sólido, y yo les explico de que los genes son totalmente independientes. Ya vieron la prueba. Ahora, todo está el beta que utilicen de esa reproducción, ya que si empiezan a utilizar un beta que ya aporta varias manchas, como con el gen mármol, es muy posible de que en una reproducción que quieran crear un beta de color sólido, empiecen a notar betas totalmente diferentes, o quizá no con el color que ustedes estén buscando. Ahí está la prueba de que los genes son independientes, si se fijan estos betas ya tienen las escamas de dragón, y eso, que recuerden que son betas de tan solamente un mes. Estos beticas tienen un mes, por lo que en unos cuantos meses ya tendrán un color bastante predominante. Estas líneas, como lo que son los betas placa, ya no pueden ser muy modificados, ya que estas líneas son líneas totalmente potentes, ya que no han sido modificados. Más bien, tienen todos sus genes de sus antepasados betas salvajes. Esa es la razón por la que todavía podemos ver ese color totalmente oscuro, y ese verde totalmente natural. Ya los betas que estamos criando dentro de casa, vienen modificados genéticamente, por lo que esta línea que podemos ver aquí, que son los betas placa, portan una genética mucho más pura. Bueno, mi gente, si ustedes se fijan ahí, mi gente, le están dando con todo. Esto es un alimento que le tiré hoy, no acostumbro a darle este tipo de alimento. Lo que hago es que la tiro ahí, entonces ellos no se la comen entera, más bien la van picando, hasta que la bolita se va volviendo un poquito más blandita, y ahí empiezan a consumírsela todas. Si se fijan, ya estos betas están empezando a crear rivalidad, empiezan las peleas, si ustedes se fijan ahí. Pero son betas placa, son totalmente resistentes. Ahora, el error está en mezclar betas de otra especie con ellos. Bueno, mi gente, hasta aquí ha finalizado el video de hoy. Ya ustedes saben, denle like y suscríbanse.